¿Qué onda carones? ¿Cómo están? Otra vez aquí molestando Y bueno, ¿qué es lo que voy a hacer? Estoy trabajando un poquito aquí en Car Machine Este... Porque, bueno, ahí les estaré contando el porqué Y bueno, estos dos cabritos son los que quiero estar arreglando Este y este ¿Por qué? Porque a mí me gustan a mi madre sus carros clásicos Pero bueno carones, vamos a empezar Este, voy a arreglar este porque es el que nada más exija una cosa Pero no hay que trabajar ya tanto Porque este, várgame Dios Exige, exige un chingo de cosas Y está bien puteadísimo Mira nada más Y puteados poco Y esto no creo que esté tanto Pues no, efectivamente no, no está tan madredo como este Pero bueno carones, si no está tiempo vamos a empezar a trabajar este Este, espero que estén bien No he tenido mucha, mucha actividad Se lo podría decir así Este, ay déjenme bajo el pinche sonido del juego O no, si no es de hasta aquí Es que si está Si está Si está un poquito fuertecito, pero bueno Este No he podido subir muchos juegos Dado a que Pues como estoy en la escuela Este No, se me hace un buen desmadre De la neta Se me hace un buen desmadre En cuestión de Yo creo que si lo voy a Voy a bajar un poquito el sonido Este Se me hace un buen desmadre En cuestión de Este O sea no voy a Voy a En cuestión O sea en cuestión de estar Este Grabando, editando Que los proyectos se los cuadran Que los proyectos O sea Se me hace un buen desmadre De la neta Carnales Para aquellos que igual Graban Y Y por ejemplo Ya están en la universidad Que ya es un Y ver que te exige Más Se da cuenta Me voy a Comprender Porque si es un gran pedo Estar grabando Estar subiendo Muchas veces He querido dejar Videos preparados Para toda una semana Y no Te amadres demasiado Un chill Ah Su todo Está bien Pateadísimo Bueno si te amadres Bastante Tratando de dejar Este Videos Preparados Para toda la semana Aunque Aunque no lo crean Si guayes Por eso este Como que dije Sabes que guayes Vamos a Bueno yo mismo me dije Sabes que carnal Tienes que bajarle Tantito A la Ay wey Este tantito Tantito Esta intensidad Y este Y Y pues Relájate wey Enfócate A tu escuela Enfócate A A sacar Tu semestre Y pues Ok Esto Porque no se puede quitar Ay wey Por qué Ahora Enfócate A sacar Tu semestre Y ya Y ya Ya después Va Ya pues Después Ahora si A ver Que pasa Este Es por eso Que no 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 he subido Tanto video Pero bueno Si te van a preguntar ¿Por qué Pendejos Te estás madrando Todo esto? Porque miren Este carro Está super puteadito Ok Espero que me alcance El presupuesto Porque sería Sería casi casi Restaurar Todo el pinche motor Pero yo creo que así Tengo más de 10 mil dólares Ya no tengo Próximo con el banco Juju Porque sin querer Este Este En el juego Saqué uno Este Y ya me di cuenta Que te quitan El pinche Te van quitando Dinero Carnales Con el tiempo No sé si ustedes Se habían dado cuenta De eso De que Carmashing Te quita Dinero Con el tiempo Si sacas Un préstamo ¿Cómo la ven? ¿Qué Qué cosas? ¿No? Abrón Este 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 tipo Un recarretos Tiene Tienen De madres De cosas ¿Qué es? Es Un Hellcat Tiene Tiene Muchas Cosas Y le parece Un cadirac Un cadirac O un camarón De los gigantes Carnales Se parecen Bastantes Pero bueno ¿Por qué? Porque Tiene su doble Este Su doble Tu múltiple De escape Esto Estas mamaditas Si me tuvo Múltiple De escape B8 Para el doble Escape O sea Te dan una pinche Potencia En caballos Puta madre Pero Pero Endemoniada O sea Esta madre Te dan una pinche Potencia De caballos Endemoniada Pero bueno Espero que estén bien Este Por si Creo que Ahora en fin de semana Subí Un video Bueno Si Se puede No puedo decir así Porque sinceramente Este video Yo estoy grabando El mismo día Que Que publiqué Que estoy diciendo Este Subí un video De este De proyecto Bajar Quiroz Al arma O sea Enfocado el mismo Pedo De bajar De bajar De peso ¿Por qué? Porque Atípico Servir Que me suena O si ¿Por qué? Porque me he dado cuenta Que Es importante No para No para todos Sino para algunos Al estar bien Físicamente ¿Por qué? Deje Dejan De que Este Lo estético ¿Ok? Lo estético Sinceramente A mi me viene Veniendo Vergas La neta Yo toda mi Pinche vida He sido Gordito Bueno no Bueno no Toda mi vida ¿Verdad? Pero si La gran parte De mi vida Este He sido He sido Persona Pesada Y Sinceramente Al menos Yo ya tengo Consecuencias Por estar Por estar Un poquito Pesadito Y no quisiera De cierta Manera Que Ninguno De ustedes Tuviera Esas Consecuencias ¿Ok? Miren Para que ven Que ya Tiene Un chingo De posas Bien Puteadas ¿Ok? Prácticamente Este hijo De chingada Me van a Este Me van a Lo voy a Tener Que Restaurar Y estar Haciendo Algunos Surgex En esto ¿Ok? Ya que no son Muchos Pues nos llevo Cuatro De destornillerar Rápido A sembrar Y desarmar Rápido Y de las Herramientas Las herramientas No las he utilizado El cien Pero pues Voy a ver En que tipo Las utilizo Tipo de cosas Las utilizo Y ya estoy A Seis mil Este Digo A dos mil Menos A dos mil Este Para poder Para poder Este es sencillo Para poder Ahí donde esta Para poder abrir eso Porque son seis mil Y son quince mil Para poder abrir Ay que pedo Para poder abrir Eso de ahí De eso yo no me acuerdo que es Pero eso es un taller de pintura Eso no me acuerdo que es Ok ¿Por qué? Este Porque Quiero terminar Este Así todos Sus trabajos Todos Así todos Sus trabajos Que están aquí Los quiero ir terminando Pero no los puedo terminar Sin esos ¿Por qué? Porque Hay muchos Trabajos Que ¿Qué pedo Que te está agarrando? ¿Y esto Cómo se quita? Este Muchos trabajos Que necesitan ¿Cómo Decimos Los Mexicanos Necesitamos Una Jalateada Carnal Pero bueno Disculpen si estoy abriendo Abajito Para los que estén Mis urines Aquí Y yo creo que No voy a publicar Todos esos videos Que ya Ya he grabado No los voy a editar Porque Que putiza Son más de 10 videos A ver Ahorita quiero estar viendo Son Uno Dos Tres Cuatro Cinco Seis Siete Si son más de 10 videos No los voy a No los voy a editar Todos Son muchos Me arroqué demasiado Simplemente voy a agarrar Los voy a Los que pueda eliminar Los voy a eliminar Y este Para dirigir Un poquito Mi carga Porque si Es bastante Frustrante Estar haciendo Mi tarea Y tener Mi computadora No muy lenta Pero pues Algo si Para mis proyectos Necesito Cosas Que ocupan Ocupan Nuclos En la computadora Y ocupan Mamoya RAM Digo Mamoya RAM Mamoya RAM Y este Y pues Estar Este Este Estando Renderizando No 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 me deja Ok Como pueden ver Esta madre Ya se va Más rápido Ya se Ya se Desaparece La putiza Ay wey Medio como sale En mi oreja Pero bueno Ok Después Que va Que más sigue Sigue esto Pero bueno Espero que ustedes Están yendo bien En la escuela Ya Le agrada Un buen pedo Quizás son así No mames O sea Anda sabrando Como que muy Ay Que esto Ay Que el otro Y no No es por eso Carnal Siempre Sencillamente Estoy cansado Si hermanos Ahorita La ve Un alrededor Perdón Bueno Así Esto después Se dejo A ver Vamos a quitar Una vez Esto ¿Por qué Lo voy Desarmando Todo? La proyección A mi ya me gustó Este No matarme Todo el pedo De De desarmar Todo Nada más Estoy desarmando Por Por partes Como lo pueden ver O si Una Un pequeño Desarme Por partes Y por qué Desarmo Todo Y voy a Comprar Un chingo De cosas Porque No importa Tanto El dinero En sí Este Si no Porque quiero Llegar rápido A los Este Madre Está bien Putiada Este Porque quiero Llegar rápido A lo que son Este Vamos a quitar Estorneos Este Porque quiero Llegar rápido A lo que son Los Seis Mil Puntos De experiencia Para Poder No tengo Motido Esta madre No Este Para poder Abrir La otra Area Pero bueno Ay Dios Mio Bueno Primer juego En el que me puedo Enfocar Solamente En proyecto Estoy Bien Put Mando Puteado Esto Va a ser Prácticamente Una Pinch Restauración Cabrón Esto Ahí está Esto está Puteado A ver Pero bueno Este Me voy a Integrar Un poquito Este Para Estar En stream Voy a Estar Haciendo Stream En Mi Yuna No No Entiendo Como 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 Invitarlos Lo que Pasa Es que Los voy Estar Haciendo Desde Mi Cerular Ok Y si Oyen Voces Por ahí Por ahí Atrás No Por aquí Atrás No Digo Si Oyen Unas Voces De Niñas Es Porque Es Porque Ahí Andan Mis Sobrinas Ok Pues Unas Niñas Chiquititas O sea Antes Yo creo Que Estaba Tomando Un Mal Pedo Y En Este Que Si Sería Y Decir No Hagan Escándalo Que Esto Que Otro O sea Son Niños Los Niños Necesitan Jugar Necesitan Distraerse Porque Aunque No Lo Creen Lo Van A Tomar De Pendejo Los Niños Se Estresan Ok Los Hasta Más Que Nosotros Es Grandes Porque Porque A ver Cabrón Quien Te Aguanta Con Donde Es Amputado Y Como Pueden Ver Todo Esto Es Ser Motor El Broca Del Motor Está Bien Entonces Ahora Vamos A Motor O sea No Está Muy Chulo Pero Pues Ahí Va Después Que Sigue Tu 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 Donde Están Donde Están Pistón Con Viores Son Cuatro Cinco Que Decir O sea Estas Mamales Son Así Este Tipo De Videos Yo Creo Que Van A Ser Hay Como Que Como Que Se Escuche Que Se Baja El Pantarón Y Dicen Chin Ya Me Van A Dar Por Atrás Ok Tres Cuatro Cinco Así Casi Casi Se Escuchó Así Que Ya Me Van A Dar Po Detroit Cabro No Mames Bueno Vamos A Poner Ok Eh Que Va Aquí Aquí No Va Esto Aquí Va Eh Siguañal Vamos A Ver Como Está Siguañal Si Si Me De Siguañal Si Está Puteada Que Cuorena Eh Siguañal V8 Cero Ahorita Así Es Este Pero Bueno Muchos Dicen Bueno Al menos Los que Yo Conocido Que Este Pinche Juego Es Bien Puto Castroso Cuanto Llevo Cero Peso Cero Centavos Hijo Este Que Este Juego Es Bien Pinche Castroso Porque Hay Que Estar Poniendo Que Esto Que El Otro Que Mamá De Media Ok Vamos Vamos Paso Pasito Ahora Si Tengo Cotas Que Les Pasé Este Juego Me Dice No Mames O sea Cuando 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 Pases Ah Miren O sea Hay Más Cosas Es Que Puedo Reparar Ah Si Pero No Todo Lo Puedo Ah Miren Si Puedo Repar Algunas Cosas Eh Que Obo Eh Como Ven Ja Que Más Eh Entonces Ya No Tengo Que Comprar Todas Es Cosas Que Voy A Toda Madre Eso Está Bien Está Bien Que Haya Mejor Eso Chire Pero Una Carneras Ustedes Como Están Yo Ya Me Enfoque Mucho Mucho A Mis Ay Mucho A Mis Pinches Tramas Y Ustedes Que Pedo Como Andan Vergas Cúrate El Motor Vamos A Comprar Una Vez Eso Y Ustedes Como Andan Carnales Si Como Andan Cabrones Ok Carcasa Ok Es Carcasa Todo Hay Miren Hay Cosas Que Si Se Repusieron Claro No A sus Excelentes Condiciones Pero Si Si hay Más o Manos Curata Vergas ¿Cuál Es Curata De Motor Y La Otra Son Carcasa Puta Madre Entonces Ata Madre ¿Cuál Era? Ok Son Dos Estas Y Una De Esta Curata De Motor Ok Son Dos Estas Si Era Ah Pendejo Ya Sabe Ah No Es Una A Y Una B Ok Entonces ¿Cuándo Esta? Eh Compro La B Y La Otra Es Curata De Motores Una De Estas Vamos A Poner Ceras ¿Y Estas Cómo Están Este Espero Que Sinceramente Porque Yo sé Que En Estos Tiempos Las Cosas No Andan Bien No Se Hagan No Hay Que Hacernos Pendejos O sea Yo sé Que En Estos Tiempos Las Cosas No Andan Bien No Andan Quizás Como Nosotros Queremos Hay Muchos Problemas Por Desgracia Nuestra O Quizás No Por Desgracia Nuestra Está Bien Corrector Admisión Un Carburador A La Verga Como Que Es Mucho Esa Pinche Moto Como Que Los Carros Antes Eran 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 Mucho Pinche Pedo No Lo Creen Como Era Esa Mamada Como Te Llamas Como Te Llamas Como Te Llamas Si Es Carros Antes Haciendo Mucho Pinche Mamada No Mamen Esta Mamá Me Lo Voy A Chitar Con Dos Capítulos La Chinga Poco Eso Se De Marcha Que Pero Por Que No Me Aparece Niga Corrector No Conector Como Este Pendejo Puse Conector Y Es Corrector Corrector Aquí Esta Un Carburador Ay Bien Esta 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 Andan Como Ya Sigo Quizá Esas Cosas No Andan También Como Nosotros Quisiéramos Pero Pues Esa vida Que Nos Tocó Vivir Ok Este Si Si Lo Pude Arreglar Este Nosotros No Base De Filtro Base Que Base De Filtro Redondo Un Carburador Este Quizás Quisiéramos Otro Tipo La Vida No Muchas Veces Este Hasta Hasta Nos quejamos A nuestros Papás No Si Nos quejamos De Que A puta Madre No Me Da Lo Que Quiero Que Esto Quiero Otro Ok Esto No Está Bien Si No Me Da Lo Que Quiero Que Yo Quisiera Esto Que Yo Quisiera Otro Y Yo Bueno O sea Aparte Hay Que Es Este Hay Que Comprender A los Jefes Carnales A nuestros Papás Porque Créenme Que Ser Papá No Es Así Hermanos Yo Me Do Cuenta Con Mi Carnal Otra Madre Tapa De Redondo Este Me Do Cuenta Con Mi Hermano Que Ya Es Papá Hijo La De Chingada Este A Chira No No Me 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 Do Cuenta Que Si Se Estresa Porque Pues Al Menos El Quiere Dar Lo Mejor A Mis Sobrinas Y Quizás No Le Da De Cierta Manera Todo Pero Le Da Lo Mejor Que Que Él Pueda Que Yo Creo Que Es Importante De Ser Padre Tuvo Mucho Predescape Para V8 Y Son Dos Yo Creo Que Es Importante Cuando Eres Padre Quizás No No Dar Lo Mejor Digo Dar Trate Lo Mejor De Dar Lo Mejor De Si Para Tus Hijos Eso Eso Es Que Me De Cuento Porque Pues Eso Que Lo Que Mi Santa Mamita Me Inculcado Cuando Unos Padres Tratar De Lo Mejor De Si Para Con Tus Hijos Yo Creo Que Hermanos Yo Cuando Sea Padre Yo Voy A Ser Igual No De De Deje A Mi Mamá Que Cuando Sea Yo Papá Voy Ser Bien Pinche Consentidor Para La Baza Exigente La Neta Porque A A A A A Son Uno Dos Tres Cuatro ¿Por qué? Porque Ok Quizás Yo No Me Debo De Poner Muy Exigente Porque Yo Yo He sido Un Desmadre Y He sacado Canas Verdas A Mi Mamá Que Es Bujía ¿No? Ay Pendejo Estaría Sacado Canas Verdas A Mi Mamá Pero Pues Hermanos Son Cuatro Uno Dos Tres Cuatro Pero Pues Hermanos Yo Este Yo Trato De Retribuirle En lo Que Ella Me Da ¿Cómo Es Eso? Pues Fácilmente Tratando Ella No Soy Tanto Un Hijo De La Verga Este Comportándome Y Pues Echándome La Mano En lo Que Puedo Porque Lógicamente Como Hijo Quisiera Hacer Mucho Que Actualmente No Estar En Mis Condiciones Pero Muy Pronto Van Estar En Mis Condiciones Hacer Más Por Mi Mamá Ok Si Estás Bien Este Ok Necesito Estar Arriba Tu Como Estás Estás Bien Bomba Dirección La Potencia Es R8 Esta Mamada Es V8 No R8 Es V8 Este Como Estás Diciendo Este Quizás Muchas Cosas No Están Ahorita Dentro De Mis Posibilidades No Aquí Están Este Pero Pues Muy Pronto Yo Creo Que Van Estar Dentro De Mis Posibilidades Tengo Muchos Planes Ya Voy A Pasar A Trabajar En Ellos Ya Voy a Ser Responsable De Mis Propias Cosas Que Yo Creo Que Eso Que Muy Pocos Tenemos Cuando Estamos Acostumbrados A Que Mamá Y Papá Nos Echen La Mano Ok Arbol De Llevas No Mames Está Está Muy Puteadito Ese Pinche Carro Bien Nada Más Se Pongo Así Este No Es Es Este Este Eso Que Muchos Tenemos Que Nosotros Tenemos Proyectos Y No Nos Hacemos Responsables Ay Ese Ve Más Bonito Como Que Se De A Una Limpiadita Pero Pues No Hay Pedo Así Como Se Estaba Diciendo Habemos Muchos Como Era Esta Mamba Ahora Si Que Estamos Acostumbrados A que Papá Y Mamá Nos Echen La Mano Pero Este Por Eso Yo Creo Que Vamos A Comprarlo Todo Así Por Eso Yo Creo Que No No Trabajamos Nosotros Mismos En Nuestros Propios Proyectos Pero Pues Es Una Gran Tontaría Porque Que Todo Estaba Apenas Si Lo Tiene Ah No Cabra Se Encendido Ahora Si Ah Ta Madre Se Maba Se Maba Se Maba Onda Ahora Si Muchos Tenemos Proyectos Pero No No Trabajamos En Eso Porque Pues Estamos Acostumbrados A que Mami Papi Nos echan A mano Y Hermanos Yo Yo si Me quedo Ah Estas Mamadas Yo si Me quedo Como que Pues Bueno Papá Mamá Ustedes Pues Están Trabajando Se Están Putiendo Para Darme A mi Yo creo Yo creo Va Llegar El momento En el que Yo les Voy a Tener Que Que Retribuy Y no Es Por Ogrillación Si No Es Porque Se Me Echen Los huevos Y Yo ¿Cuántos son? Tres A la Verga ¿Cuántos son? Aquí Es Uno Dos Tres Cuatro Cinco Seis Siete Ocho Nueve Diez Son Diez Taquetes De Bujía Este De Bujía O Es Mamá Si Es Algo Que Yo creo Que Voy a Abrir En el Siguiente Capítulo Porque No Hemos Comprado Porque Lleva Media Hora Este Son Once ¿No? Uno Dos Tres Cuatro Cinco Seis Siete Ocho Nueve Once Doce Este Y bueno Entonces Voy a Abrir El Próximo Capítulo Creo Que Lo voy A Grabar Ahorita Monego Carro Wey No Mames Estas Bien Pinche Puteado Para Bueno Caranales Ahí Nos Estamos Viendo Y Nos Vamos A Nar Otro Capítulo